¿Qué tal? Soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas y si yo puedo entenderlas, tú también puedes. Hoy voy a resolver el problema que propuse en el vídeo anterior y lo vamos a hacer de dos formas. Primero usaremos un modelo de barras y después plantearemos una ecuación. ¿Preparados? ¡Empezamos! Echamos una cantidad de agua de una jarra en una taza vacía, de manera que el agua que echamos en la taza es un sexto del volumen que queda en la jarra. Si echamos 50 mililitros de agua más en la taza, entonces el agua que hay en la taza es un quinto del volumen que queda en la jarra. ¿Cuánta agua había en la jarra al principio? Como siempre, empezamos leyendo el problema entero frase a frase y nos fijamos en la pregunta que tenemos que resolver. ¿Cuánta agua había en la jarra al principio? Escribimos la respuesta dejando el hueco. Al principio, en la jarra había no sé cuántos mililitros. ¿Quiénes son los personajes de este problema? Podemos ver que es un problema en el que hay una situación inicial en la que tenemos una jarra con una cantidad de agua y una taza vacía. Hacemos un cambio, echando un poco de agua en la taza. Hacemos otro cambio, echando otro poco de agua en la taza. Es un problema del tipo antes-después. Podemos dibujar un modelo de barras de la situación inicial. La cantidad de agua de la jarra la representamos con una barra. La cantidad de agua de la taza es cero porque está vacía. Dibujamos ahora la primera situación después del primer cambio. La primera frase del problema nos dice que la cantidad de agua que hay en la taza es un sexto de la que queda en la jarra. Hay que tener en cuenta lo siguiente. La barra que representa la jarra tras el primer cambio es más corta que la que teníamos al principio porque hemos echado agua en la taza. En la taza hay un sexto de lo que queda en la jarra, así que dividimos lo que queda en la jarra en seis partes y una de ellas es lo que hay en la taza. El modelo queda así. ¿Qué relación ves? Eso es, lo que había inicialmente en la jarra son siete partes como las que he dibujado, las seis que quedan y la que has echado en la taza. Seguimos leyendo a ver qué información tenemos del segundo cambio. La segunda frase nos dice que si echamos 50 mililitros más en la taza, entonces lo que hay en la taza representa un quinto de lo que queda en la jarra. Hay que tener en cuenta lo siguiente. La barra que representa la jarra tras el segundo cambio es más corta que la que teníamos porque hemos echado más agua en la taza. ¿Cuánto más corta? Eso es, 50 mililitros. En la taza tenemos una barra algo más larga que la que teníamos. ¿Cuánto más larga? Eso es, 50 mililitros. Además, sabemos que representa un quinto de lo que queda en la jarra. Por tanto, cinco veces lo que hay en la taza es lo que queda en la jarra. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. Hemos convertido el texto del problema en un dibujo que nos permite ver mejor las relaciones entre la información que tenemos. Ahora vamos a ir dibujando las relaciones que tenemos para encontrar un camino para resolver el problema. Vamos a dibujar el segundo cambio. En el dibujo que representa la primera vez que echamos agua en la taza, podemos dibujar cada parte como otro rectángulo más pequeño y uno verde que representa 50 mililitros. El dibujo del contenido de la jarra y la taza queda así. Ahora aplicamos el segundo cambio. Pasamos 50 mililitros a la taza. Quedaría así. Este dibujo también representa la situación final de la taza y la jarra. ¿Qué contenido tenemos en la jarra? Cinco veces lo que hay en la taza. Podemos dibujarlo así. Este dibujo también representa la situación final de la jarra. Reordenamos los rectángulos para comparar los dos dibujos y buscar una relación. Si te fijas, el rectángulo amarillo vale cinco rectángulos verdes. Es decir, el rectángulo amarillo vale cinco veces 50 mililitros, que es 250 mililitros. ¿Podemos calcular cuánto vale el rectángulo azul? Sí, es un rectángulo amarillo y uno verde. Así que vale 250 mililitros más 50 mililitros igual a 300 mililitros. ¿Podemos calcular cuánto había en la jarra en la situación inicial? Sí, había siete rectángulos azules. Así que siete veces 300 mililitros es 2100 mililitros. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. Al principio, en la jarra había 2100 mililitros. Yo voy a plantear una ecuación para resolver el problema. Miro el dibujo después del primer cambio. Decido que el rectángulo azul sea la incógnita X. Entonces, tengo en la jarra 6X y en la taza X. Ahora aplico el segundo cambio. En la jarra me quedan 6X menos 50 y en la taza X más 50. También sabemos que en la situación final en la jarra hay cinco veces lo que hay en la taza. Esto es, cinco veces X más 50. Por tanto, tengo esta ecuación. 6X menos 50 es igual a cinco veces X más 50. Resolvemos la ecuación. 6X menos 50 es igual a 5X más 250. X es igual a 300. Así que un rectángulo azul vale 300 mililitros. ¿Puedo averiguar cuánta agua había en la jarra? Sí, había siete rectángulos azules. Así que siete veces 300 mililitros es igual a 2100 mililitros. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. Como ves, hemos resuelto el problema utilizando dos métodos. Primero hemos usado un modelo de barras para resolver el problema completamente. Después hemos usado una ecuación que hemos planteado fácilmente a partir del modelo de barras. El modelo de barras es una herramienta muy útil para resolver problemas porque nos ayuda a ver las relaciones entre la información que tenemos. Recuerda siempre que cuantos más métodos sepas utilizar, mejor será tu capacidad para resolver problemas. Y hasta aquí el contenido de hoy. Espero que te haya resultado interesante y vuelva a verte de nuevo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!